Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales, personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de tu vida. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta Propósito. Gracias por estar allí de nuevo. Gracias por acompañarme en el día de hoy para escuchar una nueva historia. Esas historias de personas, de agentes de cambio que están detrás de proyectos, que marcan la diferencia y aportan valor hacia la generación de un mundo mejor y más sostenible. En esta segunda temporada sigo encontrándome con proyectos muy interesantes y en el día de hoy tengo la gran oportunidad de contar con la historia de un aventurero, una persona que encontró su propósito de vida en la regeneración de tierras. Los invito en este episodio para que me acompañen a descubrir esta historia y permitir a nuestro invitado del día de hoy a que nos comparta su historia y el camino que lo han llevado a trabajar en este proyecto. Hoy nos conectamos con el propósito de Pablo Francisco Borrelli, cofundador y CEO de Roots. Comenzamos. Hola Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en Conecta Propósito. Hola Samuel, ¿cómo estás? Gracias a vos, es un honor poder estar acá y contar un poco el camino y lo que estamos haciendo. Genial Pablo, lo primero que te quiero preguntar es ¿desde qué lugar del mundo te estás conectando para realizar este podcast? Yo estoy viviendo en Bariloche, que es en el norte de la Patagonia Argentina. Es una ciudad que está al lado de la cordillera de los Andes, muchas montañas, lagos, es un lugar muy bello con mucha naturaleza. El norte de la Patagonia Argentina es al sur de América Latina, pero al norte de la punta del sur de América Latina. Exacto, sí, 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 yo lo aclaro porque la Patagonia es la región, la última región del continente americano, pero bueno, yo nací en el sur de la Patagonia y ahora estoy en el norte y hay 2.000 kilómetros de distancia, entonces son lugares bastante diferentes, pero sí, parte de este territorio remoto del planeta. Mira, bonito, ¿y cómo ha ido la temporada? Porque me he enterado que ha estado siendo un verano bastante intenso en la Argentina, también ha golpeado un poco allí en la Patagonia. Sí, hizo calor acá, pero bueno, siempre es más fresco que Buenos Aires. Sí, se ve de repente noches muy cálidas, que antes era muy raro en la Patagonia tener noches cálidas. Y sí, se siente en todos lados, ¿no? Como empieza a cambiar el clima. En Buenos Aires ni hablar de toda esa zona, hubo una sequía muy importante. Acá, por suerte, en el invierno nevó mucho, con lo cual no se sintió tanto la falta de agua, que a veces cuando no hay nieve en las montañas se seca muy rápido. Así que no estuvo tan mal, pero sí se siente. De repente en Bariloche acá hay tormentas eléctricas, algo que la gente nunca había visto. Así que sí, está todo muy cambiante. Madre mía, vaya. Bueno, y ya para entrar un poco en materia, Pablo, y para los que no te conocen, ¿quién es Pablo Borrelli y a qué te dedicas? Buena pregunta. Yo siempre me consideré, y me gusta la introducción, siempre me consideré un aventurero. Siento que, o al menos trato de vivir la vida desde ahí, de que hay distintas, voy encarando distintas aventuras, y hoy me encuentro en la aventura de emprender, emprender tratando de dejar una huella positiva en el mundo, ¿no? Como ser un actor de cambio, al menos en lo que se pueda, para dejar un mundo mejor. Y eso es lo que me levanta a la mañana. Así que bueno, Roots es esa aventura en la que estoy ahora, es un startup donde estamos con la misión de escalar la agricultura y la ganadería regenerativa en Latinoamérica, es decir, una forma de producir alimentos que permita devolverle la vida a los ecosistemas donde se producen, principalmente porque la principal causa de degradación de ecosistemas está alineada a nuestra forma de producir alimentos. No destruimos ecosistemas porque sí, los destruimos para alimentarnos. Entonces, en esa búsqueda de ir a las soluciones de raíz, me encontré con que esta era una causa que valía la pena dedicarle una vida, ¿no? Y así que un poco desde ahí, que está muy alineado también al propósito de mi padre. Esto llega de una historia familiar más que de algo que se me haya ocurrido a mí. Pero bueno, lo abracé y es algo que me tiene muy entusiasmado y dedicándole mucho tiempo y energía. Pablo, has mencionado un concepto que recientemente suena mucho, el de la regeneración. ¿Por qué no nos fue un poco desde el punto de vista de Roots? ¿Cómo abordas este tema? Y específicamente, ¿qué hace Roots en este sentido? Bien. Regeneración es una palabra que está apareciendo mucho, como decís vos. Nosotros lo entendemos como generar las condiciones para que la vida florezca, ¿no? Y eso puede tener interpretaciones en distintos ámbitos desde el punto de vista de una organización, de una persona, del medio ambiente. Particularmente en Roots, estamos trabajándolo con principal foco en la parte del medio ambiente. Es cómo logramos que los ambientes donde se producen alimentos se regeneren. Es decir, empiecen a producir más vida en lugar de que la vida se destruya y se simplifiquen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los ecosistemas sean más biodiversos, que se produzcan más alimentos de calidad, que la gente que habita esas tierras también pueda florecer y tener una vida digna, que las personas que trabajan en el campo también? Entonces, es todo lo que lo que contempla ese pedazo de tierra pueda florecer y tener abundancia en lugar de escasez y ecosistemas simplificados. Así que, bueno, nosotros trabajamos con productores agropecuarios acompañándolos en su transición y generando incentivos de mercado para que esos productores realmente tengan un premio por los resultados ecológicos que logran. Y ahora, hoy principalmente, enmarcados en la parte de carbono porque es lo que está más disponible a nivel mercado. Hay muchas empresas dispuestas a pagar por el carbono que se captura en los suelos. Entonces, ese es nuestro principal puente hoy. Pero bueno, con un fuerte trabajo a nivel campo, digamos, y territorial con los productores y que lo hacemos a través de distintos socios territoriales que tenemos. ¿Podrías ilustrarnos con un ejemplo un poco esto que nos has contado para que nuestros oyentes hagan una idea más tangible de qué se trata todo esto? Bien. Los productores con los que trabajamos en general son productores ganaderos y nuestra fortaleza es la transición hacia una ganadería regenerativa que viene de las ideas que generó Alan Seiburi, que es un hombre de Zimbabue, que desarrolló lo que llaman el manejo holístico. y el manejo holístico es un enfoque para la toma de decisiones donde lo que se hace es trabajar en determinados procesos de planificación para que ese campo donde se está trabajando se pueda ir regenerando. Y básicamente a nivel muy simple tiene que ver con imitar a la naturaleza en el movimiento de los herbívoros. Es decir, antes de la llegada del hombre los herbívoros tenían un vínculo con las plantas y con el suelo y con sus predadores que tenía que ver con algo que estaba todo el tiempo en movimiento. Uno va a África y ve las manadas de Wildebeest que migran y los leones y las plantas son pastoreadas y después por ahí eso no se vuelve a tocar por quién sabe cuánto tiempo. Bueno, el hombre puso alambres tiró los animales y eso y sacó a los predadores digamos los cazó entonces eso rompió un equilibrio que había y que permitía que todo ese ecosistema se mantuviera saludable. Lo que tratamos de hacer nosotros es trabajando con la situación que tenemos hoy es decir hay que producir alimentos y los productores tienen los animales ahí es cuál es el vínculo cuáles son los tiempos que esos animales tienen que estar en cada lugar y por qué para que ese ambiente pueda ir entrando en un proceso de regeneración. Entonces principalmente tiene que ver con un tema de tiempos y de pastoreos y descansos que permiten que esos ambientes de pastizal puedan recuperarse. Los productores se unen a esta dinámica y la entienden o les cuesta un poco de trabajo entrar en estas nuevas dinámicas que desde Ruth planteas. Esto viene de un trabajo que llevamos haciendo hace 15 años a partir de Ovis 21 Ovis 21 es una empresa B que fundó mi padre que fue pionera en la introducción de estos conceptos en la ganadería así que llevamos mucho tiempo al principio costaba mucho más hoy que ya hay casos de éxito en un montón de lugares nosotros simplemente lo que hacemos es invitar a los productores a que vengan a ver estos casos y lo más esperanzador es que esto permite que el productor le vaya mejor es decir si al productor esto fuera en contra de su negocio diríamos acá no hay caso porque no hay ningún productor que esté dispuesto a perder plata por más amor por la naturaleza como hay un win-win acá es un ganar-ganar de que un ambiente que se está regenerando es más biodiverso más resiliente produce más plantas el productor puede mejorar su producción y bajar el riesgo porque tiene que poner mucho menos insumos puede producir más por hectárea con lo cual es un círculo virtuoso y eso es el gran potencial de esto es decir cuando trabajamos a favor de la naturaleza al productor le va mejor y ahí lo que hacemos con Roots es agregarle una línea nueva de negocio que es a partir más allá de que te va a ir mejor produciendo más también el mundo te va a pagar por los servicios ecosistémicos que estás brindando es decir estás capturando carbono te vamos a generar un negocio a partir de eso entonces jugando con las reglas del sistema que hay hoy generamos incentivos para que esta transición sea más rápida así que fue todo un proceso que bajar esas barreras todavía estamos hablando de un porcentaje ínfimo respecto a la totalidad de productores que hay pero si vemos que cada vez logramos acercarnos más y a partir también de esto del carbono y de nuevos negocios vemos que vamos bajando más barreras pero la principal barrera acá siempre es mental es acá las cosas siempre se hicieron de esta forma y eso que vos me estás diciendo no va a funcionar y eso puede ser desde el dueño del campo hasta los empleados hay distintos niveles de barreras a hacer las cosas de una manera distinta y es básicamente estamos trabajando en un cambio a nivel social de comportamiento que bueno es un poco el desafío y adicionalmente desde ese término que tú mencionas el mundo te va a pagar es como como algo si yo me pongo en el plan del productor en la cabeza del productor y tú me dices es que el mundo te va a pagar a mí como como productor a mí eso me suena como tan etéreo como tan tan irreal que resultaría difícil de entenderlo una cosa Pablo viene alguna de tus presentaciones que tú mencionabas que hay diferentes sistemas mediante los cuales se puede compensar carbono uno mediante la generación de energía otro mediante la protección de bosques la plantación de árboles pero tú escogiste en concreto la regeneración de suelos cuéntanos un poco por qué bien si nosotros llegamos al carbono no porque amamos el mercado de carbono sino porque pragmáticamente lo vemos como una herramienta para un cambio fundamental y mucho más holístico que la mirada lineal del carbono hoy en el mercado de carbono justamente esa linealidad y querer simplificar todo a una variable lleva a que en el mercado hayan créditos que se comercializan de por ejemplo una emisiones evitadas es decir por ejemplo si para generar un kilowatt de energía se emiten tantas toneladas de dióxido de carbono a través de una planta que funciona a gas o a combustible si yo pongo una represa hidroeléctrica donde evito la emisión de esas toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera a mí se me van a acreditar X cantidad de créditos de carbono ahora esa represa hidroeléctrica tiene impactos ambientales muy grandes porque estamos alterando todo un ecosistema para generar energía bueno ese es un crédito de carbono que también va a estar compitiendo en el mercado con un crédito que puede venir de dióxido de carbono que fue capturado en el suelo a partir de un proceso de regeneración que tiene implicancias sociales y ambientales tremendamente positivas tiene implicancias a nivel ciclo del agua de cómo a nivel biodiversidad entonces en el mercado todo es uno pero nosotros digamos nos queremos diferenciar de eso y decimos no 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 todo es lo mismo no es un commodity hay créditos de carbono y hay créditos de carbono y bueno eso también lo empiezan a ver las empresas es decir la disposición a pagar de las empresas que están haciendo compensación es muy distinta de acuerdo a la historia de ese crédito y que es lo que produjo ese crédito con lo cual en eso es muy distinto pero retomando lo del pragmatismo para nosotros el carbono es un es un es una herramienta el crédito de carbono es un driver que alinea el resultado ecológico de un productor que está regenerando y capturando carbono en el suelo con un incentivo económico si te van a pagar por lograr eso ahora si mañana fueran créditos de biodiversidad o créditos de agua o lo que fuera que es lo que nos permite acelerar esta transición los productores nosotros vamos a ir por eso digamos son solamente más herramientas para un proceso profundo de cambio que es el que realmente nos interesa lograr el aportar esta esta nueva información para los inversores en carbono Pablo aporta valor para ellos es decir ellos en sus reportings hablo de las empresas en sus reporting y demás tienen que de alguna manera relatar o contar un poco cuál es la diferenciación entre los créditos de carbono que que consiguen en el mercado sí no es que no es que tengan una exigencia pero sí o sea el mundo está cambiando mucho y ya no da igual la forma en la que se hacen las cosas tanto desde los inversores que tienen esas empresas como los empleados de esas empresas entonces hay muchas miradas esperando que las empresas se transformen en parte de las soluciones a los problemas y no del lado de los de los generadores de los problemas entonces las empresas les interesa esto de un lugar de ellos también sentirse parte de la solución entonces acá es donde se vuelve cada vez más atractivo las opciones de créditos que por un lado reducen emisiones de la atmósfera pero también son solución a la crisis ambiental a la crisis social entonces las empresas quieren ser parte de eso digamos porque les interesa desde los distintos stakeholders que tienen y eso se transforma en un valor distinto en el mercado para cada crédito pero no es que tengan una exigencia de una regulación que los obligue a comprar este tipo de créditos es más bien de que ven el valor y lo que significa pararse en esta vereda no me refería quizás no me expliqué bien en la pregunta me refería al reporting que las empresas de determinado tamaño deben actualmente deben proporcional a los sistemas los diferentes gobiernos por ejemplo aquí en la Unión Europea exigen que haya un reporting a eso me refería en ese reporting si la diferenciación entre un carbono X por otro aporta más o no en el reporting no tengo la información pero creo entiendo que no digamos o sea no es que cambia en algo eso en cuanto a a los reportes que generan si el crédito es certificado es un crédito certificado y no cambia el driver es más de lo que esa empresa quiere generar y donde quiere pararse pero no es que tenga una exigencia a nivel de reportes y lo que se le esté pidiendo entiendo Pablo ¿y en qué países tienes presencia actualmente? ¿tiene presencia Roots? hoy estamos trabajando en proyectos de carbono en el cono sur digamos Argentina Chile Uruguay y Paraguay donde por todo el trabajo que venimos haciendo en Argentina el mayor volumen viene de Argentina pero bueno muy entusiasmados con también el crecimiento que estamos viendo en los países regionales y también empezando a explorar oportunidades en otros países es decir a partir del trabajo que venimos haciendo van apareciendo interés de generar proyectos en otros lados así que viéndolo con mucho entusiasmo de cómo las soluciones que vamos desarrollando permitan llevar el cambio a distintas regiones de Latinoamérica he visto que tiene dos tipos de programas ¿no? uno POA y POA y ZARA ZARA cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre uno y otro bien el programa de POA es un programa que está enfocado a la región patagónica acá donde estoy viendo yo y tenemos y lo estamos haciendo con un socio norteamericano que es una empresa que se llama Native y lo que estamos buscando en POA es alcanzar tres millones de hectáreas de pastizales degradados y convertirlos en un proceso de regeneración y la generación de créditos que eso significa y después el proyecto ZARA es el proyecto regional que es Argentina por fuera de Patagonia Chile, Uruguay y Paraguay que lo estamos haciendo con un socio holandés que se llama Climate Neutral Group y estamos apuntando a medio millón de hectáreas la diferencia en el tamaño de los proyectos tiene que ver con el tamaño promedio de un productor en Patagonia los productores tienen entre 15 y 20 mil hectáreas en promedio en cambio por fuera de esto estamos viendo que estamos cerca de mil y dos mil hectáreas dos mil los productores que se están sumando y bueno los dos proyectos buscan la intervención es la misma y buscan más o menos lo mismo solo que lo hacemos con distintos socios de distinto tipo de productor tocas un punto que me llama la atención es decir si yo por ejemplo soy un pequeño productor que tengo 10 hectáreas 5 hectáreas ¿puedo participar en el programa o es una extensión muy pequeña quizás por los costes o por qué? si es una buena pregunta todavía no no hemos logrado generar un modelo económico que tenga sentido para ese tipo de productor por los costos del programa de muestrar carbono distintas cosas que tienen que suceder hoy es inviable económicamente para un productor de una escala tan pequeña arriba de 200 hectáreas ya tiene sentido entonces se paga todo con lo que esperamos que se produzca de carbono en ese campo pero bueno es de nuestro interés lograr llegar a ese tipo de productor pero todavía no hemos desarrollado el modelo que le dé un incentivo económico a ese tipo de productor para poder participar ¿cuál es la vía mediante la cual el productor llega a Roots o cuál es la vía mediante la cual Roots llega al productor como es ese canal de comunicación y qué tendría que hacer un productor para ser parte del programa y convertirse en parte de la solución bien nosotros trabajamos a través de toda una red de nodos los nodos son como representantes regionales y locales que tienen técnicos que son los capaces de acompañar a los productores en su transición en una determinada región entonces en Argentina está la red de nodos de OVIS 21 y lo que hacemos nosotros tenemos dos vías de llegar a los productores o los productores llegan a los nodos interesados en estos temas de manera directa o nosotros a través de nuestra comunicación de los programas de carbono nos llegan productores interesados y nosotros los derivamos al nodo que lo va a poder acompañar al productor en su contexto regional entonces normalmente esas son las dos vías y lo único que le pedimos al productor es estar dispuesto a cambiar su forma de manejo esa es la intervención que tiene el programa de carbono es decir pasas de una situación de línea de base donde hay un manejo tradicional donde no se captura o se pierde carbono a una situación donde se empieza a regenerar y eso nosotros lo podemos contabilizar y generar créditos así que para esa transición el productor tiene que por un lado estar dispuesto tiene que firmar un contrato de adherencia al programa y ahí empieza un proceso donde va a recibir acompañamiento de los técnicos que lo acompañen puede capacitarse el mismo en este cambio de manejo y después está todo el esquema de monitoreo que tenemos que hacer para tener los datos necesarios que el programa requiere para poder ir generando los créditos y vámonos a la otra cara de la moneda si yo soy una empresa y quiero adquirir créditos de carbono que tengo que hacer para entrar en contacto con Roots o para hacer parte del programa bien hoy los dos programas que tenemos Sara y Poa la comercialización de los créditos está en mano de nuestros partners porque un partner es europeo que tiene acceso al mercado europeo y es un poco lo tercializamos para no tener que hacer el punta a punta a nosotros así que ellos son los que están a cargo de comercializar los créditos de Sara en Holanda y de Poa en Estados Unidos pero a la vez tenemos una línea de créditos propio que hemos estado desarrollando para el mercado local donde tenemos los primeros casos patagónicos que vamos a tener un buen volumen de créditos de venta y estamos trabajando con una empresa que se llama Region Network ellos son un registro en blockchain donde nosotros presentamos nuestra metodología se hace una revisión y se empiezan a generar estos créditos en blockchain así que tenemos un primer campo piloto que vamos a estar emitiendo créditos en el próximo mes y ahí sí nosotros tenemos un rol en la venta de esos créditos así que bueno en ese caso nosotros se contactan directamente con nosotros o con Region y bueno eso va a estar disponible ya el próximo mes mira que bien que interesante tecnología propósito ganas de cambiar el mundo ahí en realidad Samuel es el mercado de carbono y la certificación de carbono es un proceso largo burocrático que a nadie le gusta digamos si querés la experiencia de usuario es muy mala con las certificadoras internacionales y el trabajo este que estamos haciendo con Region es una prueba para hacer algo distinto y ver si hay mercado para algo así es un proceso mucho más dinámico con la misma robustez científica así que bueno es un poco nuestra línea más innovadora y vamos a ver cómo nos va hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos respirar profundo y conectar con su propósito en conecta propósito un minuto de paz y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 La desertificación es un problema global. En Patagonia hay 60 millones de hectáreas tremendamente degradadas, donde la gente cree que eso siempre fue así. Y en realidad esos pastizales tenían una dinámica que por 200 años de ganadería convencional han sido tremendamente degradados. Así que bueno, mi padre estudia ingenio agrónomo y se obsesiona con este problema y dedica su vida a esto durante 20 años siguiendo una receta que era el problema es la cantidad de animales. Entonces ellos medían la cantidad de pasto que había en un campo y le decían al productor, tenés que bajar 30% la cantidad de animales que tenés y no había respuesta. Es decir, porque la dinámica que esos animales tenían con el pastizal era exactamente la misma, solo que en un número inferior. Entonces, cuando probaron las ideas de Alan Seybury, que era más de un tema de tiempos, es decir, cómo ese animal, cuánto tiempo está en un lugar y cuánto tiempo de descanso tiene, bueno, ahí encontraron esta receta. Y yo nunca me había involucrado con esto, salvo ir con mi viejo alguna vez, con mi padre a hacer alguna evaluación de pastizales cuando era chico, de mi recuerdo, pero yo estudié economía, no me metí en el mundo ganadero ni me interesaba. Y empecé con una carrera de, trabajé en Aerolínea haciendo Revenue Management, tuve una crisis de propósito y me fui a viajar por el mundo donde me fui tres años y medio a andar en bicicleta sin ninguna dependencia de nada, exploré la libertad más grande que se puede tener, creo. Y en un momento fue, tuve suficiente de esto, medio que frené a los Forrest Gump, llegué a Perú, después de tres años y medio que había llegado a estar en Irán y dando vueltas, llegué a Perú un día y dije, necesito poner mi energía en una causa que sea más grande que mi propia experiencia en este planeta. Como necesité mucha necesidad de ser parte de un proyecto y bueno, yo ya en ese viaje en un momento salió una TED Talk de Alan Sabori que hablaba de cómo la regeneración de tierras podía tener un impacto profundo en el mundo que tenemos hoy. De hecho, en esa TED Talk aparece en una foto mi padre, porque mi padre ya estaba trabajando en Patagonia con estos temas y a mí me voló la cabeza, entonces eso ya estaba en algún punto en mi inconsciente. Entonces cuando yo vuelvo de ese viaje, lo primero que hago cuando llego a Argentina es ponerme a trabajar con mi padre en Ovis 21, una empresa familiar que tenía un montón de desafíos. Y bueno, ahí es donde yo hago el propósito de mi padre, lo hago propio y me meto de lleno también con mi hermano. Sabiendo que no había nada mejor ni nada que tuviera mayor propósito para mí en ese momento que meterme en esto porque es una solución de raíz real. Así que bueno, eso fue en el 2016 y fueron tres años de aprender, yo no sabía nada de ganadería, no sabía nada de cómo piensa un productor, así que ahí trabajamos en un montón de frentes, desarrollamos una escuela para productores y técnicos y bueno, sacamos un poco a Ovis de la Patagonia. Ovis tenía mucha impronta patagónica, trabajábamos con productores patagónicos y empezamos a trabajar con productores de todo el país. Y en el 2019 yo me sentí un poco con un techo en la empresa familiar, ya había muchas cosas definidas que se hacían así y con lógicas. Y bueno, entonces ahí me voy de viaje unos meses a África, también de nuevo con la bicicleta, repensando dónde quería yo reubicarme en todo este armado. Y vuelvo con muchas ganas de empezar un emprendimiento propio que pudiera acelerar lo que ya sabíamos que era importante hacer, que era todo lo que veníamos haciendo. Entonces ahí nace Roots, como un puente entre todo este trabajo que veníamos haciendo a campo, con los mercados de carbono, como un mecanismo para escalar. Y bueno, ahí arranca la historia de emprender, que es otro desafío aparte del de regenerar tierras. Buscar inversores, sumar gente al equipo, aprendizaje constante, incomodidad, sube y baja emocional. Y todo eso a la situación de hoy, que Roots es una empresa constituida, que tenemos inversores y somos 25 personas ya trabajando. Y bueno, con estos proyectos grandes y desafíos, que nada, mucho entusiasmo, mucho propósito y también mucha responsabilidad. De que la cosa camine y bueno, como decía antes, una aventura muy distinta al estar pedaleando solo por un país. Tiene otro tipo de desafíos y nada, con mucho entusiasmo y mucho propósito. Ese pedalear solo durante varios años por diferentes países, muy seguramente te aportó diferentes experiencias que fueron las que aportaron, la suma de las experiencias aportaron para llegar a ese momento en el Perú, que te dijiste, basta, vamos a conectar con algo esencial. ¿Podrías describirnos algunos de esos momentos que tuviste en ese viaje que te ayudaron a constituir tu propósito? Sí, es buena pregunta. Yo tengo como, eso, el día en el que yo vi la TED de Alan Seiber y estaba en Liberia, y mi padre, yo no tenía ni celular ni computadora, pero me estaba alojando en Liberia, en Monrovia, en la casa de una gente que trabajaba en una ONG. Y cuando vi esa TED, algo cambió en mí, en mi concepto del trabajo. Es decir, yo venía de, mismo estudiando economía, siempre trabajo y ocio, ¿no? Y como que el trabajo es algo que te genera desutilidad, te hace sentir mal, y el ocio es la parte positiva, y de repente me di cuenta que uno podía trabajar y dedicarle su vida a algo que tuviera propósito, donde no tiene que ver con llevarte plata a fin de mes, para que la vida es lo que empieza después del trabajo, sino que el trabajo en sí puede estar integrado y puede ser un motor de cambio y una energía muy vital. Entonces, cuando vi eso, creo que conecté mucho con esa parte de mi padre. Y después siento que en el viaje en bici, aprendí a vivir las cosas con mucha liviandad, y a sostener una determinación y seguir adelante cuando las cosas van cambiando. Uno en una bici no tiene control absolutamente de nada. Se larga a llover, no sabes dónde vas a dormir, no sabes qué vas a comer, y todos los días son muy distintos. Y siento que eso me dio una fortaleza y una liviandad para encarar lo que estoy ahora, que yo no sé si me hubiera animado, sin tener ese aprendizaje y esa fortaleza, de conectar con lo más esencial. Y creo que, sí, esa experiencia, no sé si hoy podría estar emprendiendo sin haber vivido eso, y esa raíz de estar conectado con algo que está más allá, y que el resto puede moverse y colapsar todo, y como que uno puede estar muy bien ahí igual. Así que, nada, fue algo muy importante en este camino. Por lo que te escucho, encuentras el propósito como algo importante en la vida. ¿Consideras que es importante tener un propósito vital? Sí, o sea, no me imagino lo contrario. O sea, no me imagino poniéndole semejante energía y esfuerzo a algo que no tenga propósito, como que no sería posible. Y bueno, siento que cada uno encuentra su propósito. Yo encontré en la regeneración de tierras ese combustible. Pero también aprendiendo a vivir el propósito desde un lugar sano. Siento que tuve momentos donde también en un propósito uno puede esconder vacíos, ¿no? Entonces, que la causa te lleva puesto y uno se entrega y se olvida de uno y del bienestar y de esa esencia que hay que tener en el día a día. Yo creo que estoy tratando de aprender a que tampoco por el propósito uno se inmola, ¿no? Y cómo el empujar una causa y algo desde un lugar que es sano y donde brota desde adentro hacia afuera y no el propósito a nivel externo nomás y uno interiormente estar destruido. Entonces, creo que el propósito es la energía y el combustible más bello que uno puede tener. También puede tener ese juego, y me lo digo a mí mismo porque a veces caigo en eso. Entonces, yo estoy en ese proceso de adentro hacia afuera. Es decir, el que lo que sale hacia ese propósito y la fuerza con la que se construye ese propósito viene de una fuerza interior que está bien parada, ¿no? La ecología del propósito, ¿no? O también mirar la sostenibilidad en el mismo propósito. Exacto. Qué analogía. Sí, sí, sí. Pablo, una cosa. Me gustaría saber, de todo esto que nos has contado, y siento y percibo que tienes tu propósito tan arraigado, pero supongo que habrá también noches oscuras en las que te encontrarás solo, bueno, varias veces ya te has encontrado solo, pero ¿qué hábitos incorporas en tu día a día para mantener ese propósito vivo, además de que la tierra en sí misma es un alimento que te proporciona lo vital para reconocerlo y mantenerlo al día? Sí, lo primero es aceptar que hay momentos donde estás más energizado y momentos donde no y donde te preguntás si valdrá la pena y todas las dudas, ¿no? Y eso sucede. A mí me sirve mucho recordarme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Como que a veces uno en la vorágine se olvida y ahí es cuando uno empieza a dudar de todo, pero de repente, vamos a ver, tengo mis hábitos, por ejemplo, a mí, el salir a correr a la mañana me trae una claridad y me enraiza muy bien a, ok, es un pequeño hábito, parece una tontera, pero eso me ayuda mucho, y recordarme también encontrar cosas que me motivan, no sé, lecturas o videos o conectar con la historia de los productores que están haciendo esto y escucharlos a ellos, es como, ah, ok, esto vale la pena, o sea, esto es real, porque a veces uno en la vorágine se pierde en, o se matetea, decimos en Argentina, ¿no? Se pierde en la mente con ideas y cosas, entonces esas, esos pequeños cosas que bajan a la realidad y es, esto es importante, esto es real, está sucediendo, son las que, las que me mantienen ahí, por ahí en esos momentos donde uno empieza a dudar de todo, que pasa y que está ahí, así que bueno, es un poco esa combinación de uno automotivarse y encontrar esos hábitos que motivan y pequeños momentos de claridad con hábitos como correr, o también meterme al agua fría me sirve mucho, acá hay muchos lagos, el agua fría es terapéutica y también me baja mucho y me trae a la realidad, ¿no? Y a nivel de la sostenibilidad, Pablo, a nivel personal o familiar, ¿qué hábitos realizas en tu día a día para ser un poco más sostenible con tu cotidianidad? Bueno, ando en bici para todos lados, es mi medio de transporte, después, justo en este momento, me toca viajar mucho y lo estoy haciendo en avión y me da bastante culpa, así que tengo ahí mis cinco herencias, pero nada, siento que tengo una vida en la que necesito muy poco, y eso también viene mucho de la bicicleta, las cosas que me dan satisfacción normalmente no necesitan de consumo, salir a caminar, acá salgo todos los fines de semana a acampar, que es cero impacto y el nivel de bienestar que me generan es infinito, así que estar muy vinculado en la naturaleza, lo que me permite este lugar, es algo maravilloso y es muy simple, no requiere de un consumo, que por ahí, cuando vivía en la ciudad, el plan es más salir a consumir o comprar cosas, acá esa conexión con la naturaleza me trae mucha más coherencia, pero bueno, también tengo mis cinco herencias como todos y bueno, trato de no pelearme con ellas y también ir reduciéndolas en cuanto puedo. Bueno, es muy interesante ha sido todo lo que me has contado hasta ahora, Pablo, realmente es una historia de aventura, admirable, y me surge una pregunta que te quiero hacer, Pablo, y te quiero invitar a que te traslades mentalmente hacia el futuro, imagínate que tú, en varios años más adelante, te encuentras con un pequeñito, puede ser tu nieto o un niño que te encuentras y te conoce ya de mayor y te pregunta, Pablo, tío Pablo, abuelo Pablo, ¿a qué te dedicabas o qué era eso que te movía el corazón en aquel tiempo de tu vida, en tiempos tan desafiantes en los que viviste, a qué te dedicabas, qué hacías, qué le dirías a ese niño? Linda, linda pregunta, le diría que me dedicaba a tratar de traer soluciones reales y pequeños cambios que nos permitan estar un poco mejor, y creo que me encantaría decirle que en un momento donde se necesita de hacer muchas cosas para que la situación cambie, no fuimos indiferentes, nos pusimos en la línea de fuego para tratar de que las cosas cambien, no sé si para ese entonces habremos logrado algo o no, pero no fuimos indiferentes y estuvimos ahí tratando de traer soluciones, en este caso en lo que nos toca en la producción de alimentos, pero creo que ese es el principal motor de todo esto y de lo que yo estaría tranquilo de haber estado ahí, poniéndole el cuerpo. Estupendo, Pablo. Bueno, y hace poco mencionaste que te gustaba leer y ver vídeos, ¿podrías sugerirnos algún buen libro, algunos libros o algún vídeo? Bueno, el vídeo de cabecera es la TED Talk de Alan Sabory, o sea, es una TED bastante famosa, donde hay mucha gente que no cree, nosotros lo vemos todos los días en el campo, es decir, es too good to be true, digamos, en algún punto, y el hecho de estar en contacto con eso y decir, es real, se puede hacer, es una cosa tremendamente inspiradora. Así que la TED de Alan, en cuanto a regeneración de tierras y a lo que implica el cambiar nuestra forma de tomar decisiones, número uno, después, en este momento, me cuesta salirme de lo que estoy leyendo ahora, me estoy metiendo en cómo estos conceptos de regeneración y de imitar a naturaleza impactan a nivel liderazgo y organizaciones, estoy leyendo un libro sobre liderazgo regenerativo que tiene que ver en cómo nuestra concepción, que la aplicamos en agricultura con la naturaleza, pero también en la forma en la que armamos empresas, en la forma en la que nos vinculamos, está todo atado, es todo lo mismo, es la misma receta para todo, entonces, estoy leyendo este libro de Laura Storm, que se llama The Regenerative Leadership, está muy bueno, y bueno, es un poco en donde estoy hoy, también hablando de esto de adentro hacia afuera, me entusiasma mucho, son lecturas que estoy leyendo, y hay otro, bueno, hay un libro que se llama Chaos Save the Planet, que también es como una lectura muy para todo público, sobre lo que habla la TED de Alan, que está muy bueno, estoy pensando en lecturas así generales, sí, creo que eso podría ser una buena introducción. Estupendo, Pablo, y bueno, cuéntanos, la gente que quisiera contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar a Roots? Cuéntanos un poco en dónde y para dejarle las notas del programa a estas indicaciones. Sí, tenemos una página web donde hay un contacto ahí que es R-U-R-U-T-S, es Roots como en inglés, pero con U-R-U-T-S punto L-A, esta es una página web, también estamos en Instagram, instagram.com barra Roots L-A, a mí me pueden contactar por LinkedIn, Pablo Francisco Borelli, o también me pueden escribir a mi mail, que es BANA, B larga A N A, ese es mi apodo, todos en Roots me conocen por BANA, arroba Roots punto L-A, y bueno, estamos a disposición, no creemos que esto lo vamos a poder hacer solos, creemos mucho en la colaboración extrema, y en tejer redes, así que bienvenido a cualquier tipo de contacto. Economía colaborativa, ¿no? Sin duda. Totalmente, totalmente. Pues Pablo, muchas, muchas, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por compartir esa historia personal, por dejarnos conocer al ser humano que está detrás dirigiendo a Roots, este grandioso proyecto, una muy interesante historia, que por lo menos en lo personal me ha dejado muchas reflexiones, y sin duda alguna, es una historia muy inspiradora de conexión con su propósito. Pablo, lo mejor para ti, lo mejor para Roots, y que puedas, podamos regenerar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, me encantó, me encantó poder compartir esto, y también recordar muchas cosas que una vez es en la diaria su vida. Así que, hermoso, ojalá que sirva para inspirar historias de cambio que necesitamos muchas. Así es, sin duda. Y a ti, que nos has acompañado hasta el final de este programa, nuevamente te doy las gracias. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo. Para cerrar este episodio, un mensaje final, invitarte para que vivas el presente con plenitud y conciencia, a que des gracias por tu pasado, y a confiar y tener fe, la esperanza y la certeza de que un mundo mejor siempre, siempre es posible. Eso sí, siempre y cuando, todos, nos comprometamos a ello. Te espero en el siguiente episodio de Conecta Propósito. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora Conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.